Algo raro me estaba pasando en el hotel, estaba solo Tan solo como un hombre a veces debe de estar Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo Y faltaba poco para subir otra vez a tocar Y tal vez no tuve ganas de verlos estar con ustedes Y quedé solo en mi cuarto Y estoy recuerdo de una nave que huele y muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!